Sony aumenta precios, drones vencen a humanos y la Profeco busca regular a influencers. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 2 de septiembre de 2023. Un equipo de investigadores de la Universidad de Zürich en colaboración con Intel han creado el primer sistema de drones autónomos capaz de vencer a pilotos humanos en carreras de drones y este sistema es conocido como Swift. Para lograrlo emplearon datos en tiempo real recopilados por una cámara a bordo similar a la usada por los conductores humanos. Además tiene sistemas de medición e inercia integrados para medir la aceleración y velocidad del dron. Aunque este sistema logró derrotar varios corredores de carne y huesos superando marcas incluso por medio segundo, se mostró que sus sistemas de inteligencia artificial tienen limitaciones en cuanto a adaptabilidad, con lo cual hasta un cambio en la iluminación podría limitar sus resultados. Sony anunció un incremento en sus planes de suscripción para el PlayStation Plus que tomará efecto a partir del 6 de septiembre. El plan Essential pasará de los 60 a los 80 dólares, el extra de los 100 a los 135 y el premium de los 120 a los 160 dólares. La empresa de análisis digital SimilarWeb estima que la cantidad de usuarios activos diarios en Canadá que usan Facebook no ha cambiado desde que Meta empezó con el bloqueo a publicar noticias en la plataforma. La ley de noticias en línea de Canadá exige que las plataformas como Facebook o Google paguen para poder publicar enlaces que vengan de sitios noticiosos en sus plataformas. Meta empezó con el bloqueo en sus plataformas mientras que Google no ha tomado medidas aún. WhatsApp permitirá compartir imágenes y video en su calidad original sin compresión. Esto fue descubierto por Web Beta Info en la Beta 2.23.18.12, en donde se incluía la opción para poder enviar contenidos con dichas cualidades. Las imágenes y videos enviados en máxima calidad se tratarán como documentos. Pasamos a la noticia más importante del día y es que en México la Procuraduría Federal del Consumidor presentó una guía para regular la manera en que los influencers promocionan productos en sus publicaciones. En la guía se establecen pautas que indican que es publicidad y que es patrocinado por marcas para que así el consumidor pueda diferenciar una recomendación natural de una promocionada. Al respecto, Maximilian Murk, director general de TechCheck, ha mencionado que hay casos como los de Juan Pazurita o Luisito Comunica en donde disfrazan publicidad como recomendación personal para sus propias marcas o empresas. Por otro lado, hay influencers que promocionan productos piratas o servicios que pueden traer riesgos de salud para los consumidores, siendo los jóvenes los más vulnerables a seguir estas recomendaciones. Mientras se hace una implementación clara, puedes revisar la página de Chatarra Influencer en donde se pueden denunciar campañas para promocionar productos y servicios dañinos para la salud. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. El mundo de la publicidad es algo fascinante y miren que yo llevo bastantes años, bastante tiempo trabajando precisamente en distintas empresas que se dedican al desarrollo y promoción publicitaria. Y bueno, pues básicamente tienes un grupo de especialistas que están buscando convencerte de adquirir un producto que no necesitas, pagando una cantidad que no necesariamente deberías de tener por un producto que no necesariamente deberías de consumir. Y las marcas han estado buscando promocionar sus productos y servicios de distintas maneras que lejos quedan del merólico que gritaba antes en las calles para anunciarte algo y actualmente pues ya tienes esos merólicos que llegan por distintas aplicaciones como influencers a solo un clic de distancia en tus dispositivos. Hay distintas figuras que se han establecido como personalidades de gran influencia en la cultura popular. Tenemos un par de menciones y entre ellas estaba Juanpa Zurita o Luisito Comunica y estos ayudan a ilustrar los casos en donde debido a que tienen millones de seguidores pues pueden establecer una línea directa con el consumidor y tras la fachada de ser una persona sincera y creíble que siempre ha estado contigo, ha sido tu amigo, tu cuate que te comunica todo lo que tú necesitas, esa información que sabes, que disfrutas y que llega a ti, pues están utilizando y pueden aprovechar este canal y pueden promover servicios los cuales bueno, esto no es nada nuevo de entrada, esto siempre ha pasado, pero pues alguien que ha caído bajo esta influencia de su amigo virtual, el cual seguramente ni sabe de la existencia del consumidor, a menos que sea únicamente como una estadística, pues ellos podrían tratar de seguir estos consejos útiles o consejos prácticos que le dan sus amigos digitales, pero bueno, estábamos revisando y los que nos están viendo en vídeo van a ver, esta es la guía precisamente que publicó la guía de publicidad para los influencers por parte de la Profeco y me encanta el diseño porque sí está con muchos dibujitos y precisamente hay algunas guías, tenemos guías que vienen de la FTC, concretamente parte del organismo regulador de Estados Unidos para hablar acerca de la regulación internacional, algunas guías de cómo saber si la información que estás promocionando tiene fines publicitarios, o sea, no se hagan tontos, pero si bien así como que te está agarrando de la mano para explicarte y te dice cómo influyes tú en la adición de consumo de todos estos, entonces ya la pueden revisar, las ligas ya saben que las tienen por allá y también aquí se están mencionando otras plataformas y vamos a ver más adelante acerca de qué es lo que se tendría que estar revisando a modo de regulación, y por ejemplo, esto cuando estábamos hablando de mercados internacionales en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cuestión muy interesante, seguramente saben de un tal MrBeast, que es básicamente una de las personas o las figuras más exitosas en manejo en YouTube, concretamente, uno de los influencers de mayor alcance, es alguien que se dedica y se enfoca mucho en la calidad del contenido que ofrece, invirtiendo a veces hasta millones de dólares para el desarrollo de este, y pues hemos visto que él es una figura muy atractiva en internet y recientemente él ha estado batallando con el manejo de su marca, él tiene una marca de hamburguesas, la cual tú, por ejemplo, tú si tienes un changarro, una cocina negra, un black kitchen en el cual pues ofreces tus servicios, pero no tienes un lugar físico en el cual puedas ofrecerlo, sino que haces entregas a domicilio, y puedes ofrecer precisamente productos vía, no sé, plataformas como, no sé, Didi o Uber, pues la cuestión es que a este tipo de negocios tú podías adquirir y pagar los derechos por el uso de la marca de MrBeast, y él te mandaba el kit, las regulaciones de cómo debes de preparar sus hamburguesas, pero pues resulta que muchas de estas cocinas pues se estaban colgando de la fama del famoso influencer, y el producto que estaban entregando no tenía la calidad que él precisamente estaba buscando, genuinamente él parece estar preocupado por esto, ya que quiere que su changarro de hamburguesas prospere, y quiere que precisamente sea un negocio no sólo exitoso, sino que también ayude a distribuir ingresos con aquellos que están entrando con la cooperación, pero pues al final de cuentas, pues si no se cumple con las expectativas, en este caso del consumidor o del creador, se tiene que hacer una especie de revisión, y ahí ha estado batallando el buen MrBeast, como les mencionaba. En el caso de México, ya hemos tenido varias situaciones, aquí lo hemos reportado al final, les digo de un episodio para que lo revisen concretamente, en el cual tenemos a figuras de la televisión o influencers tradicionales o influencers modernos que tú encuentras en redes sociales, y como te estaban, por ejemplo, en tiempos de elecciones, ya sabemos que el Partido Verde Ecologista va a violar flagrantemente las leyes, lo ha hecho en varios sexenios, y va a lanzar publicidad en épocas que no están permitidas por la ley para promocionar sus propuestas, y ahí veladamente van a estar haciendo una indicación directa a su partido y sus propuestas, y pues ya se les ha multado, se les ha regañado, pero muchas veces, pues a final de cuentas, es más barato pagar esta multa que, por ejemplo, tratar de acatar la ley y no tener tantos beneficios en esos casos. Eso ya lo hemos mencionado, pero también nosotros podemos tratar de ver distintas herramientas como las que se están tratando de implementar, una de ellas es el hashtag de publicidad paga, pagada o publicidad, el hashtag de publicidad o el hashtag de patrocinado, ojo porque en el mismo YouTube ya te piden precisamente que distingas el contenido que estás anunciando, este programa, por ejemplo, si tuviéramos a alguien que no estuviera patrocinado, yo tengo que especificar y debe de aparecer que ese programa contiene publicidad pagada, por ejemplo, que es independiente de los anuncios que puede incluir YouTube. Entonces, esto precisamente puede ayudar para que te indique que tu amigo de internet, como yo, que estoy en este caso, te estoy recomendando algo, pero no necesariamente es porque a mí me gusta, sino porque es algo que a mí me conviene, ya que a final de cuentas te estoy tratando de vender un producto o algo que esté ligado a mí para que yo reciba beneficios, como una submarca o una variante en la cual pues yo al recibir las ventas cuando estén registradas con, no sé, conmigo como creador, pues a mí me van a dar alguna especie de comisión, ¿no? Y bueno, esto, por ejemplo, en radio y en televisión es muchísimo más fácil de distinguir, ya que se incluyen los famosos avisos legales en texto, tú lo ves en los supers o en texto precisamente que te especifican cuando algo es una publicidad, en los artículos también en medios impresos o medios digitales te deben especificar cuando tenemos una nota que no es un public reportaje, sino un reportaje o precisamente cuando es una promoción o publicidad pagada, ¿no? Si uno se pone a analizar, por ejemplo, páginas, y nuevamente los que nos acompañan en video lo van a poder revisar, tenemos la página de Chatarra Influencer, el observatorio, y es interesante porque aquí nos podemos dar cuenta de algunas campañas que se han registrado, tú ahí puedes denunciar, es como si fuera la misma Profeco, solo que este es un observatorio más independiente, en el cual puedes decir y alegar que una marca está anunciando un producto que es dañino, y sí, aquí se ven a los niños que están recibiendo esta información, porque que alguien piense en los niños, ¿no? Y aquí vemos distintas campañas, conforme vamos observando, la primera parte es el formato para que llenes, vemos campañas de Snickers, de Nestlé, de Choco Crispy, de Danonino, de Krispy Kreme, de McDonald's, de Fanta, de Doritos, etcétera, y puede uno revisar precisamente los datos que vienen allá, te mencionan quién fue el influencer que está tratando de promocionar una paleta, o en este caso te dice, ay no, es que a mí me gusta mucho esto, sin alegar precisamente que se les está pagando para promocionarte este producto. Y bueno, aquí se mencionan precisamente los influencers que estuvieron promocionando eso con las distintas campañas, aquí tenemos otro caso en la situación de Krispy Kreme, en el cual había un paquete particular, que era por una cuenta manejada por el papá de un influencer, y pues ahí estaba tratando de promocionar precisamente un beneficio más particular que se tenía. Lo pueden revisar, la liga la van a encontrar precisamente en las notas del episodio, o si no busquen chatarra influencer, y van a poder encontrar todas estas campañas. Y es que también es curioso porque honestamente no se necesita ser precisamente un genio para tratar de discernir que es una publicidad completamente pagada, algo, o sea, se siente forzado. No podría ser algo tal vez natural, porque sería como si a la mitad de los que nos están acompañando en audio y en video, en esta versión, en este programa, si de repente yo les empezara a hablar acerca de la gran calidad de sonido que tienen precisamente los micrófonos Rode. Yo a nivel personal he contado con distintos micrófonos para distintas situaciones. Por ejemplo, pueden revisar nuestros programas en el canal de cine de Chorros y Palomitas de Netflix and Chill, donde usamos los micrófonos inalámbricos de Rode Wireless Mic. Entonces, es fascinante la calidad que puedes tener. O en este caso, estás escuchando mi voz y únicamente está siendo apoyada gracias a Rode NT-USB Mini, el cual te da una mayor versatilidad para que puedas moverte en distintos lugares para la grabación. Y esto, desde luego, está soportado por un soporte para micrófonos PS-A1. Todo esto precisamente para tener una calidad profesional con la cual tú vas a poder comunicarte de una manera más profesional. O sea, hasta el mismo tono de voz ni siquiera tendría que exagerarlo yo para que se notara cuando algo no es precisamente orgánico. A una recomendación, yo sí uso micrófonos Rode, o sea, tampoco, la neta sí los recomiendo, pero pues bueno, o sea, el tipo de recomendación que yo te podría decir tendría otro tono mucho, muy distinto. Por cierto, si están en Rode en Australia, pues llámenme, no, yo con gusto puedo probar sus artículos y productos y desde luego pues ya podríamos ver si llegamos a un acuerdo. Oh, Dios mío, pero desde luego yo utilizaré aquí el hashtag publicidad pagada en caso de que eso se diera, ¿no? Bueno, al final de cuentas, el consumidor va a necesitar desarrollar un criterio y debido a la cercanía que puede sentir con los influencers, puede verlo este criterio nublado y confiar más de lo que debería en estas recomendaciones que recibe. No está mal que haya publicidad y promoción de distintos productos y servicios, siempre y cuando ésta no sea dañina para la salud del consumidor y ésta sea distinguible del contenido regular que se puede ofrecer. Veremos si esta propuesta es seguida con una mejor regulación de lo que antes parecía tierra de nadie al no haber seguimientos estrictos sobre la regulación de contenidos en el entorno digital. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y si quieres saber sobre previos casos de limitación de la libertad de expresión de los influencers, revisa nuestro episodio 195 en donde encontrarás más detalles. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.